¿Qué es eso de venir cayendo a los bolichas a las 2 de la mañana? Yo creo que hay que limitar. Yo creo que esto es conveniente lo que estamos haciendo, cerrar los negocios un poco más temprano. ¿Rira mató a Asunción con el Edito? Yo creo que mató a la noche a Asunción con el Edito. No podés, pues, un Edito. Son pendejos. Para mí, ¿qué se tendría que atascarle a esos mitos ahí que salen a moquetearse? Nosotros, ¿qué culpa tenemos de que pagarnos? Pasando las 4, las 3 de la mañana, ya es guerra de nadie. Si quieren triunfar en su vida, menos farra, mi querido.